Una cuarenta y un minutos de la tarde, seguimos en el plato del día hasta las dos de la tarde. Gracias por la sintonía. Yo quiero mandar un saludo afectuoso y agradecimiento a una oyenta que no habla con ustedes por aquí, sino conmigo por Instagram, que es Loren Polanco, así es que un abrazo grande para Loren que me vive dando repercusiones. Un nombre bello, Loren. Sí, es verdad. Bellísimo, bellísimo nombre. Gracias, Loren. Yo pienso que nada de lo que se ha dicho por ahí no tiene ningún interés. ¿Quién es Loren en tu vida? Nadie se llama Loren. Una novia mía. Mira, Freco. Una ex-novia. ¿No es actual? Ay, Freco. Freco. Señores, nos vamos a Asua. Un hombre de la comunidad de la Ciénaga en Asua. Sí. Denuncia que su pareja estaba embarazada de mellizos y al practicarsele una cesárea, supuestamente se confabuló con una doctora y una enfermera. No, Carlos. Espérate que este niño está insoportable aquí en la cabina. Supuestamente se confabuló con una doctora y una enfermera, dando por muertos a las dos criaturas y posteriormente vendiendo los niños por dos millones de pesos. Pero este un caso parecido, pero uno era en Santiago. No te acuerdas que eran dos y apareció uno. Sí. Bueno, pues nuestro querido compañero Marcos Lorenzo nos tiene la historia. Fue supuestamente en un centro médico de Santo Domingo, donde a la joven Gérald Matos le realizaron la cesárea y trajo al mundo dos criaturas, un varón y una hembra. Ella dice que dio a luz en el padre Villini, pero la enfermera que la acompañaba, Milady Soriano, dice que ella dio a luz en la plaza de la salud. Hasta el día de hoy los niños no aparecen. Ella salió a dar a luz a Santo Domingo porque ella dijo que tenía una válvula del corazón tapada y aquí no había los métodos para eso, por eso salió a Santo Domingo. Y luego yo investigué y me di cuenta que era mentira, que no tiene ningún problema de salud del corazón. Cuando los niños nacieron, hembras y varones, Milady me llamó y me dijo que los niños nacieron muertos. El hombre reveló que luego que recibió esa mala noticia, le enviaron un video que muestra que sus hijos aún siguen vivos. A los dos minutos, Milady Soriano me mandó un video de que los niños estaban vivos, pensando que se lo iba a mandar, se lo había mandado a otro, el que me lo mandó fue a mí. Ahí fue que yo me di cuenta que los niños estaban vivos. Dijo que recibió un mensaje de la doctora Teresa Soriano, me dice que los niños fueron vendidos por dos millones de pesos y me dice que me despreocupe que ella me va a traer los niños y nunca yo he visto llegar los niños. Le escribo, me dice que si yo sigo jodiendo, lo que me van a matar. Teresa es una tía de la ex esposa mía. A los diez días regresa mi esposa a la casa y le pregunto por los niños y me dicen que los niños nacieron muertos. Pero cuando le enseño el video, ahí es que ella me dice que los niños los tiene un hermano de ella y los tiene Teresa, la doctora. Finalmente dijo que la madre de los niños sobre este caso se ha inventado de todo. Para no decirme en dónde están los niños, se ha inventado cuatro secuestros y luego me dijo que íbamos a retirar los cadáveres en el padre Villini, donde yo fui allá y hablé con el director frente de ella y el doctor le dijo, no, mija, aquí hace más de 40 años que no se hace una cesárea. Busque sus hijos por donde usted lo ha dejado. Yo acudí a la policía, acudí a la fiscalía para que me ayudara en este caso, pero nadie me ha hecho caso. Entonces, por eso yo estoy acudiendo a... ...en la calle haciéndole daño a las personas, secuestrando niños, vendiendo niños. La responsable de la venta de mis hijos es Gerald, mi ex esposa, mi Lady Soriano y Teresa Soriano, que es la doctora tía de ella. Para CDN, Marcos Lorenzo. Bueno, pero ese es un caso... ...casó, pero una cosa, o sea, dos millones de pesos. Y no le dieron ni un peso a él, que es lo peor, seguro lo está. Ay, yo... Ay, no, 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 no. ¿Eh? ¿Y ahorita reclamando a sus hijos? No, claro. ¿A los hijos que reclaman? Sí. Claro. O sea, él le está investigando. ¿Eso debería cogerlo a Adi? Sí. No, eso debería agarrarlo Conani también. ¿Con quién? Conani. Conani no ha arreglado ni siquiera el Conani de Jarabacoa. No importa. ¿Qué es lo que va a arreglar? Ya los periodistas hacen más labor que los funcionarios. Siempre ha sido así, señores. Aquí, lo que se le debe a Alicia, lo que se le debe a Nuria, lo que se le debe a Juan Lamura en su momento, lo que se le debe a los noticiarios en su momento. Es demasiado. Esta sociedad es otra cosa. Gracias a la vigilancia del periodismo dominicano. Es el verdadero cuarto poder. Y es el verdadero big brother. Que vive vigilando el que se siente todopoderoso en este país. ¿Y cómo es tan fácil armar esta estructura? Falta como una cadena, un protocolo más. Te digo por qué es tan fácil. Mira, vuelvo a Conani, por lo difícil que es adoptar en República Dominicana. Ah, sí, sí. Es una pela adoptar un niño en República Dominicana. Se he escuchado, se he escuchado. No, no, y además es fácil porque también somos un país desinformado. O sea, fíjate cómo él. Se regalan todavía. No, pero fíjate cómo él iba diciendo cosas que pasaban en el transcurso de mientras él estaba en su pueblecito en Aswa. ¿Entiende? O sea, y ella haciendo lo que le daba la gana porque la idea. Y va el padre Villini, tan idiota ella, perdón, perdón, acabo de decirlo. Un lugar donde no se hacen partos de hace 40 años. Pero nosotros aquí dijimos, nosotros dijimos, no. Ahí no se hacen partos. Y nosotros no parimos. Exacto, y lo sabemos. Ninguno de los tres. Y ella va y lo lleva al padre Villini, ven que aquí fue, aquí fue que lo parí. Y le dice el director, pero mi hija. Porque ella estaba apostando a la falta de información de este pobre muchacho, de este pobre hombre de Aswa. Porque también pasa mucho, señores. Miren, aquí hay grandes, aquí hay muerte, que pasa mucha muerte por falta de información. Hay cosas que se pierden, que se roban por falta de información. Salió hoy un artículo en el periódico Listín Diario de un joven apellido, con un apellido como extranjero, que fue diagnosticado de gripe y él tenía leptospirosis. Y él hizo la gestión de que su historia saliera en el periódico para que la gente sepa que eso se le puede pegar a cualquier. Él dice que pudo ser que él bebió de una lata de cerveza, que él no entiende de dónde pudo adquirir la leptospirosis, que es mortal en la mayoría de los casos, él se salvó de milagro. Lo despacharon, tal vez porque lo hidrataron. Cuando él fue al médico la primera vez, le dieron unos auxilios que ayudaría a que... Pero cuando volvió la segunda vez, un joven internista le dijo, no, le pasó todos los paneles, le dijo, es leptospirosis, corre, vamos a ponerle antibióticos. Pero había matías en algo así. Wow, qué difícil. Pero la verdad es que pasa mucho en los pueblos nuestros, en donde la gente, bueno, yo recuerdo que en mi pueblo hubo una historia muy simpática, hubo una chica simpática, igual, quizá más que simpática, dolorosa. Buscó un calificativo sin pensarlo. Y es que, bueno, es que tiene algo de simpático también. Viene una chica que es prima de unos vecinos y resulta, vino de Mao a visitar a sus primas y resulta que le da un dolor de barriga, la llevan a la clínica del pueblo embarazada. Parió. Hay un programa en Discovery Human Health que se llama No sabía que estaba embarazada. Parió y dejó el niño ahí y se volvió a su, a su, a su. Que era muy común desde la edad media. Volvió a Mao sin. Sin el bebé. Sin el bebé, pero igual su vida no había cambiado nada. Una pregunta, ella sabía y esto. Evidentemente, porque lo dio, lo regaló. Lo regaló. Y eso pasaba antes a la muchacha que cometía un error, lo pongo entre comillas, porque, ¿verdad? Entonces se le mandaba de viaje, si habían los recursos. Si había dinero. Si habían recursos. Otra, otra historia. Mucha, mucha gente famosa ha criado sus sobrinos, son ahijados y eran sus propios hijos. Hay una famosa que es, que era presentadora y que es política que se dice. Cuidado, cuidado. Que tuvo un hijo y se lo dejó a su mamá. Usted es muy indiscreto. Si me apagan los micrófonos y ponen música, le digo a usted de qué. Sí, usted es muy indiscreto. A mí no me gusta. A usted no le pagan para eso. Porque se comentó en ese momento. Sí, pero que también eso es hacerle daño a gente que ahora, que tuvo en ese momento. No. Esa misma. No. Que tuvo en ese momento que. ¿Qué? Me van a llamar el otro día aquí. Ay, Jehová, Dios mío. Que tuvo en ese momento que mentir, porque esa era la presión social de ese momento. Es que no, 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 no. En el caso de esta no hace tanto como para que, de ser cierto el rumor. No le metas más a ese tema que se le va a hacer nombre. Como de que, de ser cierto, no, no, no me voy a arriesgar porque tengo que probarlo, se me pueden demandar. Ok. Exacto. Pero que de ser cierto, de ser cierto el rumor. Pero de rubia. El caso de esta chica. Sí. El caso de esta chica no hace tanto como para que eh, lo escondiera. Incluso ya ya no estaba mal visto. Exacto. Ya no luce. Tenía un novio que tenía una relación estable. Exacto. Eso no luce. Eso no luce. Finalmente también para nosotros que trabajamos en la televisión. Por favor. Y en la radio. Sí. Hay ciertas, ciertos permisos que, que la desmoralización asumida por el público nos permite. Sí. ¿Entiende? Hay cosas que se enteraran mañana de ti, Samuel, que tiene una vida más recogida que la mía y que tiene prestigio. No hay problema. No es mi caso, que estoy desacreditado. Qué consideración la suya conmigo. ¿Entiende? A la gente no le extrañaría. Sí. ¿Entiende? O de Nereida, que es una mujer conservadora, con un prestigio y eso. Sí. No le extrañaría. De mí, no le extrañaría nada. Claro. Ve, y nos dicen que continuamos con las informaciones. Veamos aquí, se me ha ido. ¿Puedo utilizar a la UNAMED? Vamos, vamos. Miren, atención a la UNAMED, que advierte que las temperaturas continuarán calurosas de hasta 35 grados Celsius, a pesar de que la combinación de una onda tropical y una vaguada, ¿y por qué se combina? Ahora vienen en pareja. Siempre. Ah, sí, sí, sí. Sobre niveles de la tropósfera, incide en las condiciones atmosféricas del país, generando aguaceros desde el mediodía. Fíjense que Juan Carlos llegó medio mojado, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que se pudieran extender, oiga bien, hasta el próximo jueves. Wow. Hasta el próximo jueves pudieran estar incidiendo en el país, o al menos en parte del territorio nacional, esta combinación de onda tropical y vaguada generando chubasques Martínez. Mire, y a propósito de actualizaciones, perdón, en la Cámara de Diputados acordó liberal o liberar 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 de primera lectura al código penal. Oh, mira qué bien. Ah, van a ser igual que sus homólogos. Se va a leer de sus pares. Tereré, tereré, tereré. La leerán en la segunda discusión. La leerán en la segunda discusión. O sea, para que ustedes tengan una idea. Entonces hoy fue aprobado ya, profesor. En primera discusión. Debe haber sido, porque esta información no, hace 37 minutos se aprobó esto. Ajá. Entonces no sabemos si lo aprobarán más adelante o eh Pero ya liberaron del trámite de lectura. Mañana hay sesión. En la Cámara. Hoy hay sesión. La primera lectura. Ajá. Ah, pues mañana va la segunda. Ah, bueno, por eso es. Porque mañana hay sesión. Ya hay que leerla. Ah, ok. Pero se liberó un paso. Sí, sí, sí. La primera discusión. De hecho, lo que había propuesto el señor Pacheco Ajá. Era otra cosa. No era no era perdón, estoy buscando la información aquí está lo que había propuesto Pacheco era Pacheco había dice propone penal el Código Penal el Código Penal se libere de lectura para evaluarlo por una comisión especial en segunda lectura o sea, ya no sería el pleno quien haría el análisis Comisión a los senadores lo mismo Fue una comisión que lo que él también lo evaluó Sí, una comisión especial era compuesta por 11 senadores en este caso habrá que ver cuántos diputados interrarían esta comisión Mira O sea, que lo llevan como caña para el ingenio Hubo sesión hoy hay sesión mañana el y el jueves Pero no hemos oído ningún análisis sobre todo de los opinadores de profesión mejor informados Sí Sobre cuáles son las expectativas con respecto al presidente de la república porque para lo que quizás no llevan anotaciones este código ya fue aprobado no es nada nuevo que lo apruebe el Senado y que lo apruebe la Cámara de Diputados y que cumpla los procesos debido en la parte legislativa en el nivel legislativo pero al llegar a la presidencia no ha sido promulgado No he oído ningún análisis con respecto a la posibilidad de la promulgación Leí, pero no pude entrar Leí solo el titular de que se está pidiendo un referéndum para las tres causas Una sugerencia que hace el presidente del Colegio Dominicano de Abogados Es distinto No es una petición popular ni tampoco una petición digamos de algún organismo legislativo o político Pero en cuanto a si prosperará o no el proyecto el sábado pasado estuvo acá en CDN en el programa con Adolfo Salomón en el que señalaba el presidente del Senado Ricardo de los Santos que están dadas todas las condiciones y que él entiende que el presidente en esta ocasión no va a devolver el código sino que será promulgado antes del 16 de agosto según el presidente del Senado Ricardo de los Santos se acabó el tiempo nos vamos los dejamos en manos de Reyes Guzmán con mucho más variedad Gracias por ver el video